Y tu mirada parece mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te ponía yo a jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Adiós amor, me voy de ti Adiós amor Welcome parents and family to our fourth grade award assembly Let's give a round of applause Thank you Thank you